Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana, también comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. ¿Le gustó el comercial, jefecito? ¿Por qué carajos? ¡No se suscriben al canal! ¿Quién es este niño hermoso y precioso, amoroso, pequeño? ¿Quién es este niño hermoso y precioso? El cuerpo es elástico y parece ser también indestructible, además de poseer mucha fuerza, lo que genera que al ser un experimento sea un gran logro del Dr. Floch el haber creado un sujeto experimental tan fuerte, pero de apariencia apacible y amable. A diferencia de lo que es un villano, él sería muy dulce, tranquilo, pacífico, alegre, amable, inocente y sensible, es un tanto temeroso de las acciones de Black Hat, puesto que él lo trata de una manera muy intimidante dejándolo contra amas graves, pero aún así mantiene su personalidad dócil, como si nada le hubiera pasado. Lo más extraño es que el mismo 505, a pesar de ser tan amable y bonito, sí es un villano, ya que siempre apoya a su creador, el Dr. Floch, a cometer las fechorías de la organización y nunca se le ha visto en contra de los deseos de Black Hat, cumpliendo siempre sus misiones. Con respecto a su historia, la wiki de Villanos 2 dice lo siguiente, nació a partir de un experimento fallido por parte del Dr. Floch, que originalmente tenía como propósito crear una temible bestia para la organización. Alan Ituriel respondió a una de sus presentaciones que 505 es el producto de la mezcla de distintos animales, pero un gen predominante es el oso grizzly, que provoca que su apariencia sea la de uno. La verdad es que no hay mucha más información de la que vemos simplemente o que podemos ver dentro de la misma serie, por lo que algo que podemos estar seguros es que 505 es el personaje mascota acompañante perfecto, ya que puede aguantar todo, desde lo que le hace Black Hat hasta los ataques de somblast, lo que nos da la teoría de que podría pelear incluso contra aires muy fuertes, incluso llegando a derrotar al mismísimo Goldheart, por lo que el Dr. Floch debería tenerlo cerca cuando se dé la pelea contra el mismo. Para terminar solo debo decirles que el cumpleaños de 505 es el primero de enero y que actualmente tiene dos años de vida, por lo que no olviden celebrar su cumpleaños. Bueno, una pregunta sería para los que ven este video, ¿a ustedes les gusta 505? ¿Creen que es un buen personaje? ¿Tiene más trasfondo que Black Hat? Esas son preguntas válidas, ya que 505 sí es un gran personaje y es el más reconocible de la misma serie de villanos, pero bueno, ¿tú qué opinas? Y bueno, pues aquí terminamos con los primeros tres puestos, y aún faltan tres más, ¿quién será el próximo? ¿Quién estará en el puesto número 3 de los mejores personajes de villanos? Recuerda dejar tu like, comenta y comparte, únete a los miembros y apoya al canal para hacer más contenido. Soy Filemango y nos veremos entre dimensiones. ¡Suscríbete al canal!